¿Qué les puedo decir? La verdad que es un tema vergonzoso para nosotros porque no tendríamos que estar en estas instancias El Casio de Osvaldo es uno de muchos uno de muchos de los que pasan en el fútbol mexicano esperemos que se resuelva de la mejor manera para él nosotros vamos a estar unidos y apoyando la decisión que tome Osvaldo Vamos a ver qué es lo que se puede hacer respecto a eso Estamos trabajando, Álvaro está en constante comunicación con Osvaldo Nosotros también hemos mantenido esa comunicación para no generar un teléfono descompuesto Estamos ahí con Osvaldo apoyándolo y esperando que la decisión que tome sea la mejor para él Si queden claro que lo vamos a ayudar y lo vamos a respaldar al máximo y no solo a Osvaldo sino a todos los que conformamos el fútbol mexicano es momento de que el fútbol mexicano dé ese salto no tienes por qué tener un pacto de caballeros deberías de ser libre de contratarte con quien sea y de firmar un contrato cuando termine lo anterior Ese es el primer gran reto y lo vamos a subvencionar de la mejor forma para Osvaldo ¡Suscríbete!